Me acosté, diciéndome, durmiéndose me pasará Me acosté, diciéndome, durmiéndose me pasará Pero hoy, al sentir en mi piel la primera caricia Solar, todavía, antes de recobrar lucidez Ya tenía instalado el mismo sentimiento Sentado en un sillón, dentro de mí Esperando por mí Leyendo el diario tranquilamente Sí, la noche solo fue una pausa Solo fue una breve suspensión El augurio es amargo, esto va para largo Es que va para largo, es que va para hondo Yo mismo me respondo Yo mismo me respondo Para hondo, para hondo Para hondo, para hondo para hondo, para hondo Hasta golpear el fondo Para hondo, para hondo Para hondo, para hondo Para hondo, para hondo Hasta golpear el fondo Si la noche solo fue una pausa Solo fue una breve suspensión El agudo es amargo, esto va para largo Es que va para largo o es que va para hondo Yo mismo me respondo Yo mismo me respondo Para hondo, para hondo Hasta golpear el fondo Para hondo, para hondo, para hondo, para hondo, hasta golpear el fondo Para hondo, para hondo Para hondo, para hondo Para hondo, para hondo Nido de culebras Ladrón de gallinas Perra en una isla Es una niña suicida Mi corazón es... Una tormenta de arena, asaltante de caminos, estudioso y no estudiante, es el maestro de disfraz. Mi corazón es un incendio que dura años, semáforo en amarillo, banquete del carroñero. Son mis primas manguereándose en el pasto, la tienda comercial que no da basto. Mi corazón es un desierto en medio del oasis. Así son. Mi corazón es un nido de culebras. Caballo en día de carrera, la noche en una bencinera. Mi corazón destruye. Recolecta y reconstruye. Mi corazón, ya sabía que este día llegaría. 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 Mientras conversamos, tú y yo sabemos qué va a pasar. Lo que no sabemos es cómo va a pasar. Entonces la tensión de la cuerda permanece igual. Me mantengo en guardia, fijo en mi lugar. Es el como lo que importa, es el como lo que importa de verdad. Mientras conversamos, tú y yo sabemos qué va a pasar. Lo que no sabemos es cómo va a pasar. Entonces la tensión de la cuerda permanece igual. Entonces la tensión de la cuerda permanece igual. Me mantengo en guardia, fijo en mi lugar. Es el como lo que importa, es el como lo que importa de verdad. Es el como lo que importa, es el como lo que importa. Es el como lo que importa de verdad. Leo cuarenta veces la misma línea. No avanzar en el libro, pero avanzo en algo más. Que no sé lo que es ni sé a dónde va. Solo sé que se trata de algo más. Solo sé que se trata de algo más. Seguro que ya tienes un nuevo código secreto con miel. Similar y completamente diferente al nuestro. Seguro que ya tienes un nuevo código secreto con miel. ¿Cómo lo harás? Similar y completamente diferente al nuestro. ¡Suscríbete al canal! Ya sé cómo termina esta historia Ya sé cuál es su final La sílaba oficial sin escapatoria Manu 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 Sé cómo termina esta historia Sé cuál es su final Sílaba oficial sin escapatoria Manu 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 Olvídame de mi amor No escuches tu madre Once de la noche Buena hora, excelente hora Mañana me levanto a las ocho Ya estoy comido y aún tengo tiempo Para hacer algo Para hacer algo Y dormir lo necesario Medianoche, últimas actividades y al sobre lo juro Justo lo recomendado Lo recomendado ocho horas de sueño El tiempo ideal de reposo Bien por mí Y también por la regeneración celular Y todo eso La uno y me ha agarrado esto De ver los penales con relato extranjero Cuando ya casi termino Cuando ya casi termino Me sale un compacto Los mejores goles de Marcelo Salas En la Lacio Y busco los de Patoyañez Jugando en España Y los de Chupete Los de Claudio Núñez por Tigres Dos AM Seis horas todavía suman Descanso decente Es ahora o nunca antes Voy nomás a pellizcar Un recital Al aire libre De Jalanos Estos gringos Si que saben Armarte una fiesta Por televisión Las tres me pillan Revisando versiones En vivo del canon de acero El amor es como oxígeno Tec California Escalera al cielo El año del gato Me pregunto como ahora Con tanto adelanto No sean capaces De hacer sonar decorosamente A un grupo en la tele O el problema son los grupos Las cuatro Catorce Tengo un kilo de ansiedad Al menos No es poco El computador logra apagar Da la pelea La máquina da la pelea Me atrapa con facilidad Y luego no se deja doblegar Toma el control Toma el control De mi Cuatro y media Hechura rápida La cama Y afuera las luces Vuelta para acá y para allá Ahora vuelta a la almohada Voy a comerme un pan Voy a comerme un pan A ver si es hambre lo que tengo A las cinco Soy puro pánico Soy puro pánico Silente Mañana ya veo No voy a valer un cobre Sería un estropajo Y el día Toca largo Duerme 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 Duérmete Por lo que más Tú quieras Cuerpo Yo te ordeno Que te apagues Mente Tú también ¿Acaso Son lo mismo? Y tú Reloj Afloja El paso Por favor ¿Qué necesitas De ser Constantemente Cumplidor? Hey Tú Reloj Suaviza el ritmo Por piedad Te lo exijo Te lo ruego Te lo imploro Ten misericordia Estúpido Fanático Son Las Seis Alto Ahí Son 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 No te atrevas A salir Son Tu Son 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 Llegué temprano En la mañana Lavé mis dientes Y mi cara Eché mi cuerpo En la cama Traté De no pensar en nada Ansié justo antes de dormirme Perder control de mi existencia Abrí mis ojos En la tarde Sentí La misma insuficiencia Solo en mi habitación Necesito el peso de una mujer Sobre mí Sobre mí Sobre mí Creí Creí oír una llamada Salir de abajo de mi almohada Ya sé que esta madrugada Está muy mal aprovechada Solo en mi habitación Necesito el peso de una mujer Sobre mí 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 Y en este mi camino a casa Los únicos perros que ladran Son aquellos encerrados En los patios delanteros Que se agachan indignados Para sacar el hocico Por debajo de la reja Volverán alguna vez a mí Los recuerdos del tiempo y quemí Con mi favorito era el azul De no era mi número de la suerte Garzones en un tiempo muerto Caminan al patio trasero En un círculo disfrutan De un brazo cigarrillo Que ha nacido de la suma De diversas marihuanas Que cada uno trajo consigo Volver a la luna vez a mí Los recuerdos del tiempo Entre mí, color favorito era el azul Y el nueve era mi número de la suerte Volver a la luna vez a mí Los recuerdos del tiempo Entre mí, color favorito era el azul Y el nueve era mi número de la suerte Como la abeja se extingue La astilla abandona mi mano Nadie sabe a dónde ha ido Ese fuerte sentimiento Tan real como que estuvo Es que jamás vendrá de nuevo Pero en medio de la noche Siento a veces un cumbido Y me cubro la cabeza Y en secreto pido auxilio Oh, 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 oh Vuelvo a presentarle Volverán alguna vez a mí Los recuerdos del tiempo que emí Con el favorito era el azul Quiero ver a mi número de la suerte Volverán alguna vez a mí Los recuerdos del tiempo que emí Con el favorito era el azul Quiero ver a mi número de la suerte Sufro como cantante con carraspera Como la roca de la cantera Como aquel que espera Parado a quien no llega Sufro Porque esa es mi madera Porque esta es mi carrera Porque ese es el deber De mi alma misionera No sé si sufro mucho Sufro poco Sufro justo en el promedio Pero sufro Yo sufro a mi manera Sufro Oh si Sufro 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 Leo cuarenta veces la misma línea No avanzaré en el libro Pero avanzo en algo más Que no sé lo que es Ni sé a dónde va Solo sé que se trata De algo más Leo cuarenta veces la misma línea No avanzaré en el libro Pero avanzo en algo más Que no sé lo que es Ni sé a dónde va Solo sé que se trata De algo más Escweh Ya 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 Ya